Mire, pues el tema, sin lugar a duda, es la destitución de Israel Moreno Rivera, jefe delegacional todavía en Venustiano Carranza. Ya lo tenemos en la línea. Israel, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, muy bien. Oye, analizando esta situación, ¿todavía sigues siendo jefe delegacional? ¿Ya se te notificó algo o todavía no? No, te agradezco mucho. Sí, efectivamente no se me ha notificado. Estaba escuchando el comentario. De Raúl Sánchez Carrillo. Raúl Sánchez, que efectivamente no he sido notificado. Por otro lado, informarte que, digo, nosotros como jefes de delegación no contamos con ningún fuero. Entonces, precisamente yo solicité hoy licencia para llevar a cabo el proceso que en cuanto me notifiquen. Yo en ese momento estaré respondiendo. Tú como jefe delegacional, de acuerdo a la legislación actual, eres el responsable de que se debió haber cumplido con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia. Tengo entendido que este asunto inicia en el periodo de José Manuel Ballesteros López, que actualmente es diputado por el PRD en la Ciudad de México. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de que se suscitó esta situación jurídica y por qué es que no se pudo cumplir? Sí, miren, efectivamente es un asunto que viene ya de años atrás. Inicia en el 2003 y en el 2004 es cuando le dan, por supuesto, seguimiento en el juez. O sea, de hace 14 años. Hace casi 15 años y que incluso son temas que se ha ido pasando administración tras administración y que hoy en día, bueno, pues le he estado, sobre todo le di seguimiento. Pero desafortunadamente hoy que le di seguimiento, bueno, pues me toca la mala suerte que hoy desde muchos años que solicitaron el, se les pagara el laudo y hoy que lo cobran, este, bueno, por una cuestión que me pedía el juez que se notificara también, que se les diera una credencial, que incluso esta credencial yo no la expido, esa la expide el BEA y que es meramente un tema de ellos, pues. Entonces, los verificadores, hace muchos años se les había quitado ese nombramiento y que hoy en día, bueno, pues ellos habían solicitado que prácticamente se les indemniceara durante todos esos años que habían, habían pasado durante ese tema. Israel Moreno Rivera. La pregunta es, ¿por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué no darle cumplimiento a lo que ordena el tribunal o los jueces? ¿Por qué los funcionarios públicos siempre patean el bote? Pues mira, efectivamente yo cuando tomo la administración, digo, todas las delegaciones sufren del mismo tema, de broncas de laudos y que efectivamente esta bronca viene desde muchos años atrás, ya lo hemos comentado, son 13, 14 años y que hoy a la fecha, bueno, pues me toca a mí atender esta situación, busco la manera de solventarlo, rentarlo, logro conseguir con las que se le pueda liquidar a ellos casi 7 millones de pesos y bueno, reinstalarles en su lugar y bueno, pues darles también una credencial que hace rato lo comentabas muy bien, no me compete a mí, no me compete a mí a la lección credencial y otras facultades que son las que tiene que dar el INVEA. Ahora, por el otro lado, lo que comentas, efectivamente, bueno, pues es una situación que desde muchos años ha estado viendo, no nomás en las jefaturas delegacionales, sino creo que hasta en el propio jefatura de gobierno, donde los trabajadores, bueno, constantemente demandan a los gobiernos por un tema de laboral. Ahora, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Es meramente jurídica o también cae en el ámbito político? Porque ya vienen las elecciones de 2018 y poner piedras en el camino se acostumbra aquí para todos, ¿no? Pues a mí me llama mucho la atención el ver esta situación en la cual, viendo tantos casos, enterarme que hay, no cientos, sino miles de casos que tiene la Suprema Corte, y me cae muy extraño que cómo es posible que una delegación que ha sido reconocida por los vecinos haya trabajado constantemente, hemos estado muy pendiente de todas las actividades, hemos hecho obras, se han inaugurado muchísimas cosas, es más, yo ya estaba en puerta de inaugurar uno de los mercados más importantes de Latinoamérica que tú bien lo conoces es la Merced, y entre otras cosas, y bueno, pues hoy vemos esta situación que se entorna, y que lamento mucho, que además, porque precisamente un gobierno que ha trabajado tanto, porque precisamente le toca a un gobierno PRDista, y ya unos días de que además empieza una elección interna, ¿no? Me permitirías, vamos a tener que irnos a un corte, nos queda aproximadamente 30 segundos, y a mí me gustaría que cuando regresáramos del corte, me comentaras, ¿cuál es el camino que vas a recorrer? ¿Vas a recurrir al amparo, a una revisión, a que se te restituya en el puesto también? ¿Consideras que esto no está pegado a derecho? Porque no fue en tu gestión la que se realizaron estas inconsistencias y el acato a la Suprema Corte de Justicia. ¿Me permitirías ir a un corte? ¿Regresamos y lo platicamos? Sí, cómo no, muchachos. Estamos conversando con el licenciado Israel Moreno Rivera, jefe delegacional en Venezuelano Carranza, sobre el tema de la destitución. Sin lugar a dudas, mire, sienta, sienta, presidente, porque ya es hora de que se cumpla con las resoluciones de la autoridad judicial. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con treinta minutos, estamos conversando con el licenciado Israel Moreno Rivera, todavía jefe delegacional en Venezuelano Carranza, tendrá que iniciarse un procedimiento en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para determinar la destitución por un lado y por el otro lado nombrar un nuevo jefe delegacional. La ruta Israel Moreno Rivera, tú nos decías que cumpliste cabalmente con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los jueces y tribunales en materia laboral, en la que se pedía, uno, restituir en el puesto a los verificadores, cuatro tengo entendido que se inconformaron, y pagarles las diferencias en sueldos y aguinaldos. Pues cumpliste cabalmente, pero los antecesores, los jefes delegacionales antecesores no lo hicieron, y obviamente como la sanción es en contra del titular de la jefatura delegacional en Venezuelano Carranza, te tocó a ti. ¿Cuál es el camino que piensas seguir y qué es lo que vas a hacer para defenderse? Bueno, primero, como lo comenté hace rato, voy a esperar a que se me notifique. En cuanto tengamos la notificación, estaré, por supuesto, checando para ver si estaremos haciendo una resolución que la verdad se me hace injusta, ya con todo lo que he estado escuchando y leyendo, se me hace injusta porque, te comentaba, hemos trabajado muchísimo en esta delegación, y hoy por un tema de unas credenciales que no me compete a mí entregar, que me generen una sustitución y que además, bueno, pues ahora tengo que también estar pendiente por un tema penal que estaré enfrentando. Y bueno, pues estaré buscando, por supuesto, ampararme, porque, bueno, pues me dejan en estado de indefensión y que tengo que estar buscando cómo darle seguimiento. Y en el otro aspecto, con los trabajadores, bueno, pues hemos tenido, ahorita, bueno, alguna relación en cuanto a ellos se les notificó, felices de que, bueno, cobraron, fueron casi 7 millones de pesos, y ahora, bueno, pues ellos están trabajando normalmente. Lo que vuelvo a decir es que se me hace injusto, que por unas credenciales que yo no emito, pues me sustituyan, ¿no?, me destituyan, perdón. Eso lo has podido comentar con el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera. ¿Qué te ha dicho él? Sí, hoy precisamente platiqué con él, se lo comenté, ya le argumenté paso por paso lo que llevamos a cabo, lo que incluso nosotros notificamos al juez, se lo notificó en todos los pasos a seguir, que fue lo que nos hizo la Suprema Corte mencionar, y que hoy en día, bueno, pues nos sorprende ver esta decisión, que además se me hace muy exagerada y severa, por una cuestión de que la mayoría de los laudos que tenemos en la delegación, el 90% siempre es un tema de recurso, se termina pagando, y bueno, pues ahí es donde termina la situación, y hoy, bueno, me sustituyen por una cuestión de, insisto, de una credencial. Y tu partido, Raúl Flores García, presidente del PRD en la Ciudad de México, ¿has podido hablar con él? Sí, bueno, también hoy tuvimos la oportunidad de platicar, hoy vimos una conferencia de prensa donde, pues él también argumenta que nos estará dando un respaldo, estará muy pendiente, nos estará apoyando en todo el sentido, digamos, también jurídico, y también, bueno, pues en cuestión de la Asamblea Legislativa, también está muy pendiente, tanto con el diputado Leónel Luna, que también, pues nos dio todo el respaldo, ¿no? Y como dice el dicho, palo dado, ni Dios lo quita. Si me permite, le vamos a dar seguimiento en el transcurso de la próxima semana, para ver cómo vas, y si realmente se hace justicia con esto, ¿no? Porque, de alguna manera, es injusto que quien no cometió el desacato, pues pague los platos rotos de quienes realmente sí lo hicieron, debiera modificarse la legislación para que los funcionarios en turno, que desacaten las órdenes de los jueces, bueno, sean severamente sancionados, ¿no? Y no a aquellos que han estado cumpliendo. Te agradezco infinitamente, Israel Moreno Rivera, el que nos hayas tomado la llamada. No, al contrario, estoy a tus órdenes, y en verdad solicito ahí que por medio de tu canal y de tu intervención, pues nos ayudes a hacer una difusión, digamos, en un tema de que yo he estado muy pendiente, yo incluso mandé y hablé un mensaje a los trabajadores, y parte de lo que un gobierno delegacional trabajaría con Dios que nos trabajara hasta el 100, y bueno, soy lamento mucho que esté pasando esta situación, un gobierno que ha trabajado tanto, que se ha desmerado muchísimo, y que hoy, bueno, con una decisión de la Suprema Corte, bueno, y que incluso es un tema laboral, y que, bueno, termina siendo prácticamente... Penal, ¿no? Se va en el ámbito penal y administrativo. Pues le vamos a dar seguimiento, si me permites, Israel Moreno Rivera, todavía jefe delegacional en Benicidio Carranza, bueno, por unas horas o unos días todavía. Muchas gracias. Así es, bueno, pues muchas gracias, y a tus órdenes. A ti. Gracias. 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 Gracias.